Hola belleza, espero que estén muy muy bien, yo soy Pierina o Katy como muchos de ustedes me conocen y hoy quiero mostrarles a ustedes un videíto haul de compras de baratillo ahora me preguntarán, ¿compras de baratillo? ¿cómo así? baratillo yo le llamo a estos almacenes, a estas tiendas que venden cosas muy 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 rebajadas de precios regularmente son cosas chinas, pero se consiguen cosas muy bonitas el fin de semana pasado estuve con mis hijas llevándola a algo que se llama The Rain Room que es como la habitación de la lluvia y es súper bonito bueno, no pude tomar fotos, simplemente yo le tomé foto a una de ellas porque la otra estaba conmigo y pues no me permitía el celular tomar una foto para que se viera bonito pero les voy a colocar de pronto una foto por aquí para que ustedes tengan más o menos la idea es un lugar donde uno camina y está lloviendo pero a medida que uno va pasando muy despacio hay sensores que se van apagando, entonces tú no te mojas pero alrededor de ti está lloviendo, o sea, si sacas la mano así te alcanzas a mojar las manos fue súper bacano la cosa fue que mientras esperábamos porque llegué allá a las 11 de la mañana y no había etiquetas sino hasta las 2 y media entonces dije tengo que hacer algo con las niñas y me fui a caminar cerca, pues almorzamos y había un lugar de estos que se llamaba Gift Market como un mercado de regalos y habían cositas muy muy económicas, así que les voy a mostrar la cosa es que en este almacén solamente se venden cosas de 1 a 10 dirham 10 dirham son como unos 2 dólares con 80, casi 3 dólares pero entonces imagínense llegar a un almacén donde venden de todo venden zapatos, ropa, accesorios, juguetes, cosas para el colegio cosas para la cocina, perfumes, cosas para decoración de hogar mejor venden muchas cosas, entonces aprovechamos y yo les dije a mis hijas tienen 20 para comprar lo que ustedes quieran porque les estoy enseñando cómo manejar el dinero entonces les dije tienen 20 dirhams y compren lo que ustedes quieran pero recuerden que el dinero se les va a acabar así que tienen que ir contando eso lo hicieron, estuvieron súper felices estuvimos allá hora y media caminamos lo más rápido que pudimos y pues como estaba con las niñas ya veo mucha gente no quise estar mucho tiempo más allá de hecho media hora de esta hora y media estuvimos en la cola esperando que la gente pagara entonces compro muchas cositas que quiero mostrarles así que si a ustedes les gusta esta clase de videos les invito a que no se muevan de sus pantallas de sus computadores, sus televisores o sus celulares o tabletas y vean lo que les quiero mostrar esta es la tienda y tengo aquí 3 bolsas voy a empezar mostrándoles unas cositas para la casa lo primero que les quiero mostrar son estos cuadros estos cuadros me costaron 10 dirhams miren ustedes, todavía están empacados es brillante pero bueno, miren 10 dirhams aquí tengo el precio son como menos de 3 dólares todo viene empacado individualmente así que hay bastante para reciclar viene aquí atrás con la cosita que uno le coloca el tornillito para uno colgarlo y miren este me pareció que está muy bonito pueden ver que es de la torre Eiffel he tomado una foto desde abajo y pues está súper lindo no se ve tan barato obviamente hay unas cosas que se ven súper baratijas pero es que hay que saber escoger este me pareció que está bonito y yo estoy pensando como aplicarle una capa de mug punch o barniz medio escarchadito que tenga algún destellito como para que se vea más lujoso miren que tal 10 dirhams y pues a mí me encantó ahora les quiero mostrar este que este me pareció más bonito y a pesar de que este sí se ve como un poco barato pienso que vale la pena rescatarlo y hacerlo ver más elegante y para eso voy a hacer un DIY compré unas pinturas en aceite que también las compré en ese baratillo ya se las muestro y si esas no me resultan yo tengo otras pinturas en aceite unas pinturitas en aceite y lo que pienso es dar pinceladas encima de estas con los mismos colores o colores parecidos pero en pintura en aceite y dejarlo que se seque para que se vea como más original pero lo que haré será pintar encima de este mismo miren que tal me parece lindo una pareja bailando están bailando como tango digo tango por el tipo de ropa y los zapatos que ella tiene y el sombrero del muchacho me pareció súper lindo y también me costó 10 dirhams miren que grande es también me compré esto que es para hacer el desodorante casero que yo hago si no han visto eso pues déjenme saber y yo les voy a reeditar ese video o rehacer más bien con cosas actualizadas preguntas que ustedes me han hecho pero me pareció que estas cositas están bonitas para guardarlo esto guarda 50 mililitros y 6 potecitos de esto me costó 4 dirhams o sea 1 dólar y 10 centavos algo así esto yo los uso para cuando hago desodorante casero o para cuando hago exfoliante para el rostro o algo así o cremita de estas algún producto de belleza casero la verdad y bueno estos me parecen bonitos porque también se pueden dar de regalo y tienen una cantidad buena y se ven pues bien presentables también me compré estos potecitos y son para las loncheras de las niñas obviamente me di cuenta que tienen que ser libre de PBA que no sé cómo se llama esto en español y se puede usar en el microondas y se puede usar en la lavadora de platos y se puede usar en la nevera y calentarlo o sea que están muy buenos estos potecitos miren están bien lindos estos son de colores me gustan tiene dos este guarda 280 mililitros y me parece perfecto pues porque uno a las niñas tiene que mandarle cositas variadas en la lonchera fruticas algunas galletitas y esto me parece súper bueno pues para guardarle no sé como pedacitos de sándwich como para no mandarle el sándwich entero sino que se le hacen formitas están bonitos yo me compré dos paqueticos y cada paquetico me costó 4 dirhams que es también como 1 dólar 10 a mí me compré esto que es para hacer mi desenredante casero para el cabello porque mis niñas tienen el cabellito crespo y pues no puedo estarle lavando el pelo todos los días y a veces yo compro en los almacenes solía comprar pero salen demasiado costosos así que yo hago mi propio desenredante casero y pues este es para el mío porque ellas tienen su botella y ellas a veces yo les saco la botella del baño y después andan buscándolas lo conseguí dos dirhams mucho menos de un dólar como 70, 80 céntimos entonces está súper, súper bueno me compré esto que son unos aceites para el dolor que venía esta promoción esto me costó 10 que son como 3 dólares algo y traían dos de estos ¿cómo se llama? linimento o algo así en español no me acuerdo cómo se llama pero es para el dolor y son súper buenos son súper, súper buenos y allá los tenían es así esto sirve para la gripe para el dolor de espalda para el dolor de cabeza son unas cremitas parece como el Big Bapero eso parece me traje estas dos y me traje esta que viene en tubito esta sí la presentación es diferente pero es prácticamente lo mismo es así esto a mí como me da dolor de rodillas y me da dolor por el problema que tengo con la asiática eso me sirve bastante porque calienta también me compré este pegante me costó dos dirhams 75 céntimos más o menos y bueno es pequeñito pero es un pegante muy bueno y es de estos pegantes de contacto que son que pegan muy 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 bien y bueno esta lo compré así porque en estos días no estoy haciendo muchas manualidades porque regularmente abro un tubo grande y tiende a secarse un poco entonces pues este me queda perfecto esto también que son unos ganchitos para el cabello paquete de 12 de este tipo de caimanes así normalitos es de un plástico normal y me costó menos de un dólar entonces pues están buenos son 12 si se me pierde uno de estos no me doloría tanto como si se me perdiera uno de los costosos es la verdad estas cositas que son las máscaras que uno se coloca a mí me sirven mucho yo compré esta que son 50 piezas en 5 dirham un dólar con 80 más o menos las utilizo para trabajar para colocarme cuando estoy maquillando a alguien las utilizo a veces cuando estoy limpiando y hay mucho polvo porque me da alergia al polvo y o cuando el clima está muy feo o cuando hay gripa y no quiero pasársela a mis hijas mejor dicho para infinidad de cosas y están pues baratísimas también me compré estas cajitas de velas son unas velitas aromatizadas que huelen súper rico también me costó como un dólar con 60 y viene trae cuatro botellitas estas son de vainilla y estas son de coco me gusta porque son de vidrio huelen súper rico y traen su tapita me parece que son como bonitas para un regalo para un recordatorio de cumpleaños o cualquier cosa estas cositas son muy muy útiles otra cosita que compré fue esto que es esta lima eléctrica que sirve para pues quitar los callitos para remover las uñas estas acrílicas para muchas cosas este me costó 6 dirhams menos de 2 dólares no creo que sea la muy buena cosa pero igual yo no me coloco cuñas acrílicas sino que no sé para algo me sirve a veces yo lo utilizo para hacer cualquier manualidad entonces pues no quería gastar mucho dinero y esta pues estaba bien después que le coloque las baterías miro si sirve pero no creo que vaya a ser tan mala tampoco este tubito de henna porque Sassy quiere que yo le haga algún diseño en la mano o algo yo no soy experta en henna pero ella lo que regularmente le pide que uno le haga son como corazoncitos o florecitas o cositas así y eso pues y los caracolitos eso si lo sé hacer entonces como por 80 centavos o céntimos de dirham entonces pues estuvo bueno está bueno y yo sé que lo voy a usar para practicar con ella también venden accesorios y me compré estos dos sets cada uno vale 6 dirhams pues son unos sets de collares con aretes y esto lo quiero utilizar porque quiero hacer una manualidad no para usarla yo misma pero si para costumizar ropa o zapatos esto me costó 5 dirhams y esto es una de estas cosas que se coloca así en las cosas árabes está súper barata antes yo lo había visto en otros almacenes y era con un mascarito esto me gustó y me parece que está bonito en caso de que quiera hacer un maquillaje árabe me puede ayudar como accesorio o para algún disfraz bueno ya vamos con cosas de manualidades y encontré esto y son barras de silicona creo que me costó 10 que son 3 casi 3 dólares pero estas son de la silicona que a mi me gusta que es esta transparente porque hay una que es como medio amarillenta y no me gusta porque cuando se hace manualidades con ella se tiende a ver amarillenta en la manualidad y si es algo transparente se ve ahí mientras que esta no está transparente seca transparente y no se nota para nada 17 barras la de la grande y la de la pequeña tiene como 24 entonces está súper súper bien de precio porque cuando las compro en Daiso vienen unas barritas como de este tamaño como 12 barritas de este tamaño y ya me vale 7 entonces estuvo súper bueno unas tijeras para la cocina y son estas me costaron 5 yo tengo otra tijera que es muy muy buena pero esta la quiero utilizar para cortar lo que es papel abrir bolsas abrir cajitas cuando se compra algo en vez de estar rompiéndola la bolsa del arroz que esto y que lo otro una que sea para comida y esta que sea como para cortar otras cosas y listo y hasta aquí llegó este video espero que les haya gustado que les haya parecido interesante que les haya servido para darse una idea de las cositas baratas que podemos conseguir en Dubai para que vean que no todo es caro a cositas que si se consiguen baratas y bueno eso me he dado cuenta últimamente he estado haciendo este como experimento de visitar lugares diferentes de hecho mis hijas me dijeron que fuéramos la próxima semana de nuevo porque ellas quieren que yo les dé 20 dirhams de nuevo para ver que ellas compran compró pomponcitos unos legos de él o él y compró otras cosas un borrador o sea ella si compró sus 20 dirhams exactos Dana todavía le falta dinero ya sabe si tiene 20 dirhams que encontró por ahí en su alcance y dijo que eso era lo que voy a utilizar la próxima vez así que a nosotros nos ha gustado me ha parecido chévere y voy a ver si la próxima vez que vaya trato de grabar un poquito para que ustedes más o menos vean que es lo que hay en este lugar yo por ahorita me despido deseándole muchísimas bendiciones y mandándole muchísimos besitos cuídense mucho que yo lo sigo esperando aquí en belleza bye Katy chao me ayudarías mucho si compartes este video en tus redes sociales también me ayudarías si dejas tu dedito de arriba y dejas tu comentario